Tuya Tuya Siembra, siembra sol por la mañana El camino que te llama, que te grita desde adentro Y que muestra a dónde ir Suelta lo que no está en tu tiempo Lo que ya no es dueño Lo que estabas esperando y no te perteneció Y vuelve a donde tú tienes todo Donde te esperan los tuyos Lo que tenía que decirte Te lo dije hace tiempo